Y sigo así, sin tu olor, y sigo así, es que boom, sin ti, no puedo vivir más. Ay, hermano, te voy a tener que pagar regalías por esa versión. Espectacular, espectacular. Bueno, mira, aquí ya estoy jugando yo demasiado con esto. Oh, bueno, increíble, loco, sí, muy bueno, muy bueno. Ay, hombre, aquí buscando, tú sabes, buscando posibilidades, buscando outlets. Ah, mira, ¿sabes qué? Vi una entrevista, no sé, hace como dos semanas, vi una de las entrevistas de este nuevo formato, ¿no? Era con el baterista de Don Pepe o algo así. Ah, con Ricardo, con Papá Frita. Sí, sí. Sí, 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 claro, que regresaron. Y yo me recuerdo que, inclusive, nosotros tocamos un show, una de esas últimas veces que tocamos en Miami, ellos abrieron el show y... Ellos eran como los, ellos eran como los mini-miss de Quinchangón, en ese momento eran como... Ellos andaban detrás de ustedes. Claro, bueno, es la... Y estaba también Shaggy por ahí, y eso era, era así, era como el mismo feeling, yo los veía y estaban ahí por ese camino, ¿no? Claro, la inocencia, había una inocencia, una frecura ahí. Igual también, así, latinoamerican boys, immigrants. Sí. In the U.S., o sea, claro, claro. Llegaron a estar en el disco tributo a The Cure. Ah, qué bien. Sí, todo estaba, ellos, ellos todo iba muy bien, pues, hasta que, pues, la vida o lo que sea, ¿no? El destino los... Es que, mira, es como todo, mira, hasta los mismos Beatles, o sea, hay cosas que son mágicas, es una esencia, o sea, no se puede explicar, no se puede... ¿Por qué, por qué, no? O sea, ¿por qué se formaron The Beatles? ¿Qué importa? O sea, no es por qué, o por qué they broke up. Es que, mira, lo importante es que se juntaron, personas los pudieron ver en vivo por muchos años, grabaron una millonada de discos, todavía los discos existen. Ahora están en Guitar Hero, o sea, you never know, o sea, lo importante es hacer lo que uno tiene que hacer cuando uno lo tiene que hacer, ¿entiendes? O sea... Total, total. Es lo más importante. Ay, hermano, pues, no, que, que, de verdad, que delicia, y saber que, pues, vuelves a estar ahí en esto, no sé, pues, si tienes ya, o si tienen ya más, más fechas, ¿cómo está esa parte? Sí, como te digo, estamos comenzando lentos, lentos, pero seguros, o sea, en realidad, creo que el enfoque siempre, desde que nos juntamos hace varios meses, era enfocarnos en el 2010, ¿no? Ah, ok. Es como una banda, o sea, Quinchango ahorita es un brand, un brand de amigos que creó una cosa que es mucho más grande que nosotros mismos, es una energía y una vibra, entonces lo que queremos tratar de ver es cómo, con el mismo cariño y la misma frescura y la misma naturalidad que le ponemos a la música, poner esa misma energía y ese mismo enfoque al business. Entiendo. De lo que se va a hacer, y, y de verdad, no, no voy a cargar a, 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 no voy a recrear toda una estructura para. Claro, sin presiones. O sea, el Cristo cargando la cruz. Claro, claro. Porque tu banda, y tienes que, si yo promocional. No, no, los tiempos son distintos, son otros retos, es otra, es otra manera, hoy en día es otra manera la de llevar esto. Entonces, eh, de hecho, creo que, que es una idea loca ahorita, que tengo, por lo menos por ahora, que es este, no, no, no voy a concentrarme en sacar discos. Claro. Sí, estoy más concentrado en sacar EPs. Ok, ok. O sea, EPs, ¿por qué? Porque es enfocarse, es enfocarse en, en las canciones como van viniendo. No es tener tres canciones buenas y, bueno, ahora vamos a rellenar las tres canciones con, porque hay que grabar un disco. Como suelen hacer muchos para sacar discos, exactamente. Eh, y lo otro es que, eh, eh, a través de, de mi experiencia como Suzuku produciendo y haciendo muchos remixes y versiones de mis propios tracks, eh, de agarrar una versión de un mismo track, eh, de hacer la hip hop, luego a reggae y después luego a punk. Y, y que la misma canción funcione en todo ese género, eh, me, me da la libertad a querer experimentar con Quinchango también a un nivel de producción y, y en vez de sacar una canción, bueno, sí, hacemos la versión original, la versión de la banda, pero yo pienso que cada canción va a terminar teniendo tres versiones. Y que todos, y que todo el mundo va a querer oírlas, porque todo fanático de Quinchango va a querer escuchar. Un remix para algún estilo de música, eh, 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 el Kuduro, o el Aroma es un, un dubstep, o va a ser una cumbia rabalera, o sea, ah, you never know, pero la idea es que siempre vamos a, ahora con mucho más, eh, diversión, porque para mí eso, ah, como banda también es algo, eh, el, el hecho de crear una canción es como un hijo, y ya plasmas la canción, la grabas y ya haces la canción, ¿no? El hecho de poder regrabar tracks y desguazarlos y hacer diferentes versiones, creo que lo hace mucho más divertido, o sea, no, no, le das mucho más campo a la canción, a, 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 revitalizas la, la canción, ¿no? La magia, y no, y es por el, el hecho de, de, lo que me llama mucho la atención de, de toda esa generación de mashups, eh, DJs y todo ese rollo que yo me considero parte de esa generación, es el hecho de, de interpretaciones, ¿ves? De un mismo material, el hecho de poder hacer esas diferentes interpretaciones, para mí, eh, 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 me llena muchísimo como artista, o sea, va más allá del hecho de nada más grabar un disco, por ejemplo, que oyes el disco y te, y te, y te, y te aburres y ya, ¿no? O sea. Blanquitos, dos, dos cositas, porque bueno, ya, tú, yo sé que... Oh, mira, eh, una primicia que, antes se me ocurrió, eh, grabé, eh, grabé con los Amigos Invisibles hace como un mes. ¿De verdad? Eh, eh, una, una, un cover de Los Fabulosos Cadillacs. ¿Ah, sí? Se llama, la, hicimos, hicimos un mal bicho. ¿En serio? Sí. Wow, eso de sonar increíble. Se me invitaron ahí a hacer las partes que, que hace como el Flavio, así, tipo Raga y eso. Claro, claro. Y, este, eh, es una compilación que está, creo que está saliendo, ya salió al mercado. Ah, la famosa compilación que estaban haciendo en Argentina. Sí, o sea, que tiene un poco grande, está ligado con Calamaro y, o sea, es una, una cosa que lo van a difundir bien, pues. Qué rico, qué rico. Bueno, quería al respecto preguntarte, porque también estuviste, eh, estás involucrado con lo que es el tributo latino de The Clash. Ah, yeah. Que te ha llevado a Londres, también creo que te llevó a Buenos Aires. Buenos Aires, sí, loco, muy bueno. Sí, eso fue, bueno, eso fue Toy, el, el Toy Hernández, eh, Control Machete y Sonidero Nacional y Toy Selecta. Y, eh, Mike Smith, que es un productor, arranger inglés. Él ha trabajado mucho con, con el, el creador de Blur, de Gorillaz. Él tocó teclados para Good, Bad and the Ugly o Good, Bad and the Queen. Sí, ese proyecto y, y los dos se juntaron. El Toy está ahorita muy enfocado al rollo de DJ y se fueron a, eh, estaba yendo mucho para Inglaterra. Se juntó con él y de ahí vino la forma, la idea de, de hacer un tributo tropical a The Clash. De juntar diferentes artistas de diferentes grupos. Y la broma, te lo digo, es como un medio dream team, o sea, es tremendo crew, o sea, desde, eh, 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 Jonás de Plastilina Mosh, Rubén de los Foblosos, eh, de los Foblosos, de Café Tacúa, eh, Amparo, la española de, que era de Amparanoia, que trabajó como Anuchao. Estuvo Sargento García, eh, ayuanos. Un all-star, o sea, como los... Franceses, mexicanos, venezolanos, este, eh, ingleses. Y se armó ese tributo, eh, tocamos, creo que fue en julio, si no me equivoco, en, 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 ah, London, en Liverpool y Leeds. Y, ah, y recientemente, hace como un mes y medio, tocamos en el Personal Fest en Buenos Aires. De hecho, tengo, tengo un videíto aquí, te puedo poner una, un pedacito ahí del track, pa' que, pa' que vaciles ahí. Necesitarías este programa, ¿cómo haríamos? ¿O lo tienes en YouTube? ¿Algo así? No, no.